hola amigos de youtube les voy a mostrar un nuevo vídeo tutorial sobre cómo arreglar estas pesas pesas grandes de 300 400 kilos en este caso está de bernaldo en este caso está no enciende no prende y cuando prende se queda con un pitido o a veces prende los números pero se queda como si estuviera desconfigurada entonces lo primero que vamos a revisar de su fuente de energía su switch que todo esté trabajando que su batería está recibiendo carga en este caso no viene con cargador sino con transformador ahí es donde tiene el pitido es el que emite el pitido casi siempre cuando la hace en muchas marcas lo he visto que es cuando la batería está completamente descargada y necesitamos alimentación o necesitamos energía entonces vamos a buscar el cable que sale de nuestro transformador que en este caso son estos dos amarillos puede venir con un cargador si viene con cargador evidentemente revisar la entrada del cargador entonces si el cargador viene circular pues podemos probarlo con un tester metiéndole uno por el centro y uno que agarre por fuera y ponemos en 20 voltios que es la mayoría trae 6 voltios de todas las pesas y en este caso vemos que no tenemos absolutamente ningún tipo de voltaje entonces vamos a proceder a mirar si es nuestro transformador o es el cable entonces acá como ya tenía empatado la parte del cable vamos a probar con nuestro tester en escala de continuidad si podemos encontrar que nuestro cable está en buen estado por los momentos no me da continuidad esto quiere decir que lo que está malo es nuestro cable por el momento entonces revisamos si es en la terminal o en el macho o si ese partido en algún momento lo mejor es cambiar el cable el cliente le dijo y pues evidentemente mandó a cambiar el cable entonces vamos a proceder a cambiar el cable a ver cómo trabaja dado caso de que esté desconfigurada esta marca tiene una ventaja bernaldo que en youtube si se van ellos tienen como una página oficial de muchos tipos de empresas para poder este calibrar las dice los 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 comandos que tienes que utilizar para configurarla entonces vamos a proceder a eliminar ese cable y a montarle otro cable muy importante estas pesas también se le suele fallar mucho el switch vamos acá a eliminar el cable para que no se haga tan largo voy a mochar y voy a montar el cable nuevo ya que estemos listos procedemos a conectar nuestra batería y este viene con la parte de la batería y la que viene al switch probamos evidentemente nuestra energía y recuerden que ya es toda la mayoría de pesas estamos hablando en general sin importar la marca siempre que usted la conecta su energía muestra un bombillito donde está cargando la batería como este y cuando usted dan una pesa que no marca ese bombillito es o quiere decir que algo en la energía está mal no olviden de suscribirse darle like en la página tenemos más pesas reparadas y muchos tipos de electrodomésticos gracias gracias